Oye, Cristian, yo creo que hay como un quiebre también en Chile, porque todo esto lo vamos contando sin contacto con las cosas que van pasando en Chile, sobre todo en lo político, la idea es no meternos allí, pero a mí en lo personal, y tenemos la misma edad, como que de la segunda mitad de la década de ochenta pasan varias cosas importantes. Primero, ya la música disco ya no es música disco, el rock progresivo ha ido perdiendo notoriamente su presencia, surgen movimientos rock en Argentina, en Chile, y se abren, por ejemplo, espacios, por lo menos en la Argentina, en Radio Concierto, empiezan a pasar cosas también políticamente en Chile, esa visora, una mayor apertura sobre los contenidos que se pueden dar por medios de comunicación masivo. Cuéntanos un poquito cómo viviste ese cambio, que es muy fuerte en lo musical, y después cómo entraste en el proyecto de la radio futuro. Yo creo que es importante quienes nos ven que conozcan un poquito esa cronología. Bueno, para mí fue interesante ver acá, como tú dices, grabar no era fácil, sin embargo surge este movimiento, bueno, siempre hubo en Argentina, igual que Brasil tuvieron sus tremendas músicos y artistas, pero hay un momento en que surgen bandas importantes en Argentina, y acá se produce como una reacción, yo creo. Surge Virus, surge Soda Stereo, en fin, G&T, que se empiezan a tocar. No nos olvidemos que en Argentina, Argentina Rock aparece como programa en Radio Concierto, traído y producido por Lalo Mir, gracias a Alejandro Sanfuentes, quien fue después gerente general de la EMI, que es cuando yo fui llamado, pero eso es para otro capítulo. Y en Chile aparece este movimiento paralelo bajo la batuta de Carlos Fonseca, que fue quien además fuera dueño y gestor de, o uno de los dueños, de la disquería Fusión, que estaba ahí en Dragstor, que también era un punto importante de encuentro y de material, que no había en otras partes. Entonces hay como una respuesta masiva acá, en que aparecen bandas como, bueno, Los Prisioneros, UPA, Parato Raro, Viena, Aterrizaje Forzoso, todo eso aparece, Pablo Herrera, todo eso bajo el sello EMI, Nadie, en fin. Y también empiezan, yo por mi parte conocí a gente que pudo viajar y que empezó a traer música de Inglaterra, que se yo, empiezo a descubrir que hay todo un movimiento después de lo que es la New Wave, un poco más oscuro, bandas como Bauhaus, que yo no tenía ni idea que existían. Aprovecho de compartir aquí una imagen de una copia de Bela, Lugosi y Zed, que está ahí autografiada por tres de ellos. Y también Los Mids, pero también Cabaret Voltaire, que es más oscuro, más tecno. Bueno, bandas interesantes que acá no se conocieron, nunca se editaron, pero sí aparecen, por ejemplo, Propaganda, bajo la batuta de Trevor Horn, muy importante, que resultó ser, con su disco Secret Wish, que resultó ser un disco pop, con el famoso tema Jewel, Jewel más bien, pero que también el disco en sí era, junto con Frankie Goose to Hollywood, que están dentro del mismo semillero, eran bandas bien innovadoras, revolucionarias y no poco controversiales. Sobre todo Frankie Goose to Hollywood con su Relax, pero también con temas extraordinarios como The Power of Love y el mismo Welcome to the Pressure Dawn, que es el mismo nombre del álbum, que son temas, qué sé yo, de 13 minutos, 14 minutos, y que a mí por lo menos me hicieron descubrir todo un movimiento interesante, que no necesariamente era lo progresivo. Como tú dices, el progresivo estaba de capa caída, si bien hubo, hay que mencionar ahí también, una aparición de una escena que se llamó al final rock neoprogresivo, donde encontramos a EQ, Marilion, Plen Dragon, pero dentro del pop, en Europa y en particular en el Reino Unido, estaban pasando cosas muy interesantes, que también correspondieron, curiosamente, quiero mencionar dos bandas muy importantes, que a mí por lo menos me impresionaron, Electrodomésticos, con su famoso Viva Chile, que era lo más raro que la gente podía haber escuchado en música nacional, porque usaba mucha cinta, mucha visión de cinta, mucho efecto, desde grabaciones de Hitler a Yolanda Sultana y otros personajes, en este disco que también estuvo bajo la etiqueta EMI en el año 86, y también esta banda que fue bien revolucionaria, Pequeño Vicio, con gente muy importante dentro de los integrantes de la banda, este disco se editó hace muy poco, sin vinilo, y era una banda de art, pop, si se quiere llamar, Antonín Artaud, entre otras, las inspiraciones de Titi Moulaga, que tampoco era un cantante, había gente que hablaba muy mal de él, porque hacían que estaba pésimo, pero él nunca quiso cantar, él siempre declamaba, era como una, expresaba, citaba ciertos textos de poesía, en fin, y eso fue interesante, incluso, bueno, yo tuve la oportunidad de verlos a ellos algún par de veces, existió acá en lo que era una especie de caracol que había en los leones con providencia, se llamaba La Nona Jazz, no sé si tú alguna vez se hiciste algún concierto ahí, estuvieron jugando ahí, congreso, estaba abajo, y eso era bien único, en tiempos complicados, porque aquí no había mucho, fulano también empezó, empezó por ahí a aparecer, bandas, que bueno, el pequeño vice tampoco es excepción, que en sus letras también acusaban y hacían una fuerte denuncia de hechos complicados de esos días, y muy inteligentemente, porque las letras eran bien como veladas, ¿no? Hay un tema que se llama De los Pequeños Vicios, Ciudad Multicolor, que dice, todos te odian, no sé qué te odian, y me acuerdo que ese tema, curiosamente, apareció siendo interpretado, doblado, pero está el video, en TVN, canal estatal, y por ahí incluso en mi canal YouTube, uno de mis canales, por ahí está la grabación de cuando ellos salen tocando ese tema, que no sé por qué motivan, antes que terminara el tema hicieron un fade out, lo cortaban el tema, pero bueno, pasaban esas cosas, y también aprovecho de demostrar que fue la misma época en que apareció esta señorita o señora hoy en día, que ha dado tanto que hablar, gracias a la serial Stranger Things. Increíble, el efecto de Kate Bush. Sí, yo creo que estuvo en el límite, ella, de quedar fuera de la programación de la radio, porque igual Running Up the Hill es un tema misterioso, un tema no es, no lo puede silbar, es un tema que no se recuerda con tanta facilidad, es un tema como enigmático, diría yo. O sea que la Kate Bush primero fue transmitida por concierto, antes que futuro? Sí, sí, claro. Ah, ahí está. Yo estando en la concierto tiramos, creo que en una hora cero, no sé si te acuerdas que había un especial de la hora cero, que era auspiciado por Levi's, creo que tiramos Hounds of Love, Los Sabuesos del Amor, como álbum completo, y también tuve yo producción de ese programa. No solamente estaba a cargo del concierto 83, 84, 85, etc., sino que también en un minuto se me entregó ese programa a la hora cero, creo que era el domingo. Sí, después de... De la hora 23. De la hora 23, de acuerdo. Bueno, pero ojo, pero no es que como te dice, porque la hora 23 se llamaba el programa de Radio Carolina, que era muy bueno también, y también yo creo que ahí Fabio Sala, no recuerdo quién estaba, también aportó a la difusión de la música vanguardia, y también don Jaime Martínez, que ya no nos acompaña, pero siempre tuvo un muy buen programa en Radio Tiempo, a tiempo contemporáneo. Esos fueron posteriores. Pero la hora cero... Era la competencia que le salió a la concierto. Exacto, exacto. A la misma hora, además, los desgraciados. Ese era malo para los que coleccionaban y escuchaban, y les gustaba. Pero, claro, era una buena fuente de... Es una buena vitrina para mostrar, no solamente Keith Bush, me acuerdo haber tocado Bauhaus, me acuerdo haber hecho un especial de la hora cero de Rush, cuando jamás en la vida había tocado Rush, la radio concierto, ni siquiera Tom Sawyer. ¿Por qué concierto nunca tocó Rush? Porque puede que no haya tocado a eso a la noche, pero no era como las otras bandas progresivas. Pero mi ignorancia de Rush, porque a mí hoy día no me gusta mucho, culpo mucho a concierto, porque concierto nunca lo tuvo en su parrilla progresiva. ¿Tienes alguna explicación por esa razón? Yo no... A ver, yo mismo nunca los conocí tan bien. Recuerdo anecdóticamente que el primer disco que llegó a mis manos, The Rush, fue... ¿Cómo se llama? Emmys Fierce, que es extraordinario, me viene sana tú. No, perdón. A Farewell to Kings y Emmys Fierce. Pero esos discos, yo no sé si alguna vez los tocó la radio concierto en especiales, pero Tom Sawyer, que era un single oficial, también yo creo que lo encontraron muy pesado. No era un single tan fácil. Pero en tu rabat nunca estuvo ahí. Nunca estuvo entre las opciones que podías haber transmitido en concierto 23, porque no es una banda progresiva, digamos, sobre todo en la primera época de ellos. Yo no encontraba muy pop para la hora 23, por eso hice una hora cero. Y por ahí tengo los textos fotocopiados, originales, escritos a máquina de escribir, no en computador, de Rush parte 1 y Rush parte 2, que me quedaron mirando con cara de qué te pasó, porque era igual raro, igual que Bauhaus. Yo fui igual que The Smiths, tampoco The Smiths, que es una banda que tiene muchos temas tocables en radio. Eso es... Yo creo que Fernando Casas, del Valle, simplemente, él tenía un gusto muy particular y creo que siempre fue más tendiente a tocar todo lo que era americano. Más Billboard. Thomas Dolby, también, que tuvo temas extraordinarios, en su primer disco, y en el segundo disco, solamente acá sonó She Blinded Me With Science, y luego Hyperactive, pero The Cure, The Cure tenía varios discos anteriores que eran bien oscuros, eso sí. Podemos mencionar muchas, muchas bandas, Germán, que dio... Fue justamente lo que hice hacer en Radio Futuro, que Cocteau Twins, que nunca había sonado, venían con varios discos ya. Entonces son bandas que se dejaron fuera. A ver, cuéntanos esa transición a este proyecto futuro, que nace también desde concierto o de Julián García Reyes, supongo, ¿cómo fue ese movimiento? En algún minuto te he leído y también te he escuchado decir que Futuro inicialmente era como una radio New Age, pero que al final fue adaptando este otro sabor. Cuéntanos un poquito esa transición de concierto a este proyecto futuro. Bueno, yo la verdad que estuve en concierto hasta el año 88, inicios del año 88, momento que se produjo un problema complejo con una persona que me involucró en cosas que yo nunca estuve metido, que eran pirateos y cosas así. Y Julián García Reyes decide no tener a nadie que tuviera el más mínimo problema en su hoja de vida sin haber, bueno, yo pude al final presentar pruebas de que todo aquello era falso y la decisión ya estaba tomada. yo salí de radio de radio concierto creo que en marzo del año 88 y la radio nacional que fue al final creo que era la radio que se transformó en el futuro donde estaba Karen Giannini con Rolando Ramos fue adquirida por Radio Concierto Limitada por Julián García Reyes y dijeron bueno, Julián entiendo que tenía la intención de hacer una radio de primero, creo que había incluso considerado ser una radio de pop latino y luego Julián tuvo la idea de hacer una radio de world music o música como étnica y New Age y eso con esa intención se me ubicaron a mí porque ya tenían la experiencia que yo había estado haciendo sin mayores problemas el concierto 83 84 etcétera etcétera los programas de vanguardia y bueno ahora han decidido confiar en mí nuevamente o resarcirse no sé qué fue pero retorné yo a la radio futuro digamos en el buen sentido de la palabra en gloria y majestad como director de la radio como director artístico eso fue lo que se me ofreció a mí y armar un equipo que ya bueno de cierta manera estaba armado un poquito con el director responsable de Radio Horizonte que fue Don René Cornejo él era el director responsable entre comillas o director general creo de Radio Futuro pero yo llegué ahí con a trabajar con una par de cajas de discos que se mandaron de Viña del Mar porque se compraba a veces copias dobles de lo que se compraba para los conciertos 83 84 85 se mandaban copias en vinilo a Viña a veces se mandaban real grabados pero yo trabajé con muy poco material incluso yo llegué a llevar bastante material mío a Radio Futuro en los primeros años y en el fondo empezaron algunos comentarios se comentó positivamente la aparición de la radio incluso la radio no recuerdo si fue el año 90 de haber sido que postuló a la mejor programación radial dentro de los premios APES me acuerdo haber estado invitado a la ceremonia yo no asistí tampoco ganó la radio pero se comentó mucho esa radio dentro del ambiente la gente más no sé gente universitaria que estudiaban de noche la gente más no sé imagino que gente que tenía sus talleres de artesanía llegó un público muy particular que no que nunca había escuchado ciertas cosas y la mezcla que tuvo la radio futura fue muy particular no sé mencionaron un artista totalmente ignorado en Chile injustamente Johnny Mitchell que siempre tuvo discos fantásticos influenciados por el jazz cosas cosas como compite Gabriel como el famoso My Secret Place que fue uno de los temas caballitos de batalla de radio futuro de los inicios entonces fue como una oportunidad interesante de hacer una radio con música avanzada pero oreja como se decía en radio música agradable al oído interesante inquietante y también tenía sus propios especiales pues si es que yo creo que Julián nunca se metió mucho el que más podía haber opinado era el gerente comercial Carlos Parker junto con Fernando Casas que me imagino que le daría su opinión pero le estaba en la concierto y a la larga yo nunca tuve nunca recibí instrucciones de no tocar algo solamente un tiempo en que la radio resultó complicada de venderse porque era una radio que no era ni jazz ni solo jazz ni solo rock progresivo ni solo new age ni solo era una mezcla de todo y esto aparentemente como producto en esos tiempos era no había como describirla no sé pero siempre hubo problemas al punto que la radio futuro lamentablemente según un bono por la los auspiciadores que compraban concierto hubo horizonte nosotros pasábamos avisos aparentemente que eran como un regalo o un extra de las otras radios eso es que ahí se me permite una opinión de auditor ya estamos en la década de noventa y se produce una erupción en el dial de radios juveniles pero con los nuevos sabores juveniles la rock and pop y eso contagia a muchas de las radios estoy hablando de frecuencias moduladas tradicionales empiezan a seguir un poquito lo de rock and pop que además llevaba locuciones distintas más dinámicas un poco esta cosa muy activa hiperactiva sensorialmente como que no te suelta nunca y está siempre como con la adrenalina al máximo y el modelo antiguo de la frecuencia modulada que era más comillas tocadisco pero en el buen sentido de la palabra no en el sentido peyorativo yo me doy cuenta que comienza a quedar atrás y se comienza a inaugurar algo que hoy día es una plaga en la FM chilena que son los programas conversados porque todas las radios tienen programas conversados algunos buenos otros no tanto pero hay muy poco donde elegir entonces mí como auditor y yo lamenté mucho es lo que ocurrió con la futuro de la inmensa minoría yo creo que tuvo que ver con un cambio cultural en Chile que se reflejó en la radio fíjate muy demasiado invasivo y siempre lo creía así realmente yo lamento mucho que las cosas comillas no eran comerciales pero yo creo que era más que no ser comerciales era la deriva cultural lo que en ese minuto había generado cambio no sé cómo lo ves tú sí probablemente bueno hubo una o sea yo no sé si hubiese yo seguido en la radio no sé si hubiese seguido en la radio como estaba a mí siempre lo que te iba a decir hace un rato atrás era que en algún minuto se me decía a mí oye la radio no está dando tan bien comercialmente así que vamos a tener que sacar un control cosa con lo cual yo no lo pasaba nada de bien como comprenderás entonces nunca se me dijo cambia tu programación o no pone esto por lo otro pero yo mismo conociendo esta realidad complicada digamos de la radio me acuerdo de haber sacado un montón de cosas por ejemplo de New Age que estaban marcadas que estaban ahí disponibles para tocarse y al final se sacaron entonces yo mismo empecé a tocar fíjate lo que te voy a contar si es que no lo recuerdas yo fui la primera radio en Chile que tocó Rage Against the Machine los viernes yo había decidido hacer una programación bastante subida de tono le voy a sustituir la palabra más alternativa se tocaban The Mission UK Sisters of Mercy se tocaban cosas más oscuras mucho pop británico mucho Cocteau Twins en fin y y también fuimos los primeros en tocar Evidence The Faith No More cuando el single del sello el single de la producción era King for a Day Full for a Lifetime que es el nombre del álbum entonces en ese sentido fue bien especial el sello de la radio pero yo no no sé qué hubiese pasado si yo hubiese seguido no sé si me hubiesen solicitado algo como concentrarme en ciertos estilos yo creo que a lo mejor bueno estaba pegando la rock and pop que empezó a aparecer lo que tú dices el bla bla en la radio de hecho anecdóticamente recuerdo que Iván Valenzuela con quien más alguien más estuvo mostrando un piloto en la radio concierto de lo que al final terminó siendo la radio rock and pop y yo creo que eso de la conversación en radio del buen y del mal gusto creo yo empezó a instalarse y no sé yo pienso que la radio siempre fue simplemente una radio un monstruo de muchas cabezas la radio futuro de la inmensa minería por eso fue difícil moverla no sé si eso la entonces su su comilla muerte porque no muere sino que se vende entiendo ¿no? no la radio no la radio yo me no claro la radio siguió cuando yo me salí me pidieron por otro tema que no vale la pena comentar ahora el año 96 fue en agosto que yo dejé de estar en la radio y pues vino otra persona que es actual amigo y colega ex colega de la concierto Nicolás Aedo quien se hizo cargo momentáneamente de la radio luego estuvo cargo Rolando Ramos creo que hasta Alfredo Levín pasaron varias manos bien rockeras y algunas fue un momento no muy claro para la radio pero sí como que empezó a primar el tema más de música más pesada y más alternativa más oscura pero no recuerdo ya cuando es que se vende a Iberoamericana y ahí bueno siguió siendo una radio distinta pero se concentraban en el rock que es lo que hacen hoy en día la radio del rock eso fue lo que pasó al final cuando la compra Iberoamericana pero eso fue gradual me acuerdo pero ya fue en los 90 yo recuerdo fue el 98 99 de hecho yo estaba en algún cargo público y me entrevista Pirincho Cárcamo y claro y ya la radio era una radio más rockera eso tiene que haber sido 97 98 con suerte estoy muy no me acuerdo mucho pero pero por ahí diría yo que ya había ese cambio y qué es lo que te pasa a ti con eso porque ahí ya tienes que ya dejas el mundo de la radio me imagino que independiente de tu fuente laboral en su minuto seguiste conectado con la música seguiste digamos siguiendo las principales corrientes cómo cómo resuelves esa transición y cómo continúas el vínculo con el desarrollo musical en general bueno yo me acuerdo que estuve un año viendo lo que hacía un año sabático y luego me puse a hacer lo que tendría que haber hecho en el año 83 que era dedicarme a la docencia me acuerdo de haber empezado a hacer clases y la música siempre siguió de fondo siempre ha sido así creo que por ahí creo que yo presenté mi antecedente a lo que fue entonces la radio cuando había sido comprada podría haber americana radio y este es de mi currículum no me llamaron pero ya me di vuelta a la página me dediqué a la docencia estuve por ahí en ese año no fue un año fueron meses que yo estuve en la EMI que quizás podemos conversarlo algún otro día que fue un episodio interesante en que yo participé en la producción de alguna campaña de algunos rescates que para mí fue muy bonito estar en la bodega de cintas de la EMI Odeon te comprenderás la cantidad de historia que hay ahí y eso se produce porque Alejandro Sanfuentes a quien yo conocía había conocido en una isquería en la que yo trabajé que se llamaba Central Music estoy hablando del año 81 en algún minuto llegó a comprar música él era trabajaba en eventos musicales y después terminó siendo el director del label manager de EMI el año 98 creo que fue y a mí él me ofreció creo que trabajar en special marketing y también se dio paralelamente esto que estaban haciendo ellos la campaña del presionano que era una campaña en que ellos sacaban discos de catálogo de discos clásicos tradicionales me refiero a música tradicional compré hartos de eso en la serie del disco ahí yo pude hacer algunas cosas interesantes pero tu labor ¿cuál fue? ¿tomar la cinta a participar en la masterización o preparación para un compact? yo me acuerdo de haber seleccionado repertorio tuve el mundo guerrero creo que me supervisó yo le propuse algunas bandas algunos títulos y yo iba con una idea preconcebida por ejemplo Los Diablos Azules jamás había rescatado que suena tremendamente bien ese disco sí suena tremendamente bien porque la gente que grabó parece que era bastante bien preparada y eso David Uribe que trabajaba en la fábrica bueno me acuerdo de haber visto no sé que consola era una consola Yamaha que sacaba todo lo que fuese GIS si el material era muy bajito era increíble esa máquina y yo tuve ahí muchos días y muchas horas de gran goce digamos visual y auditivo porque la EMI resultó ser bueno no conozco que consola en otros sellos pero estaban las cintas climatizadas están muy bien almacenadas y di con unos materiales increíbles y las cintas de Los Diablos Azules de Patria Henrico Los Diablos Azules estaban en muy buenas condiciones de hecho yo siempre comento que la primera cinta que yo pesqué fue no me acuerdo si era una selección o era un álbum donde estaba el famoso Te Quiero que yo jamás lo había escuchado porque el single que he editado curiosamente en Chile los singles habiendo la tecnología para que fuera de otra manera lo hacían mono monofónico y Te Quiero cuando pesco la cinta que no estaba planificada en estéreo pero si tenía sus dos pistas fue impresionante claro así que fue ese fue uno de los títulos que yo hice con los que yo construí incluso me acuerdo de haber entrevistado a Carlos Corales al compositor del tema especialmente a su casa al guitarrista al guitarrista que me contó pero no toca El Diablos Azules él solo pone el tema no él le pidieron que necesitaban un tema porque le faltaba un tema para completar un álbum y fue como un tema escrito en un par de días que es algo que narra él en lo que yo transferí ahí en la carátula de la edición original ese es un CD de colección hoy en día porque después la EMI cuando yo ya no estuve sacaron nuevamente los Diablos Azules pero le recortaron un tema porque eran como 26 temas que era una locura porque los temas son cortos pero volvieron a sacarlo con otra carátula otra gráfica y yo me encargué de hacer una carátula bien llamativa con los singles que yo tengo de ellos incluso por ahí fotografía en las cajas de los masters de los reel que toda la gente que trabajaba en el imprent y todo eso el diseño gráfico de la carátula me acogió muy bien con todas mis propuestas porque yo quería rescatar incluso había propuesto yo quien no le gustó o no le encontró sentido don Rubén Nuseyes que ya partió de esta dimensión hace un tiempo atrás si no me equivoco este año el año pasado él era el jefe máximo entonces yo quería rescatar la galleta del disco que para mí como tú sabes es muy bien importante porque creo que trae una reminiscencia a la gente que escogió esa música pero me decía que él no le encontraba mucho sentido curiosamente a los años después apareció me acuerdo un disco de Sol y Medianoche erráticamente con la carátula con la galleta de los discos pero de on más antiguo siendo que Sol y Medianoche tienen la EMI que es una etiqueta una galleta café con EMI en rojo con las letras EMI y entonces también hubo ahí una imprecisión por parte de ellos y quisieron rescatar la imagen digamos de los discos pero fue muy interesante ese episodio de la de la EMI que no fue mucho tiempo fue un tiempo breve y también hice una selección yo de temas del sello Narada que tenía tres subdivisiones el sello Narada de New Age entre comillas era como algunas cosas más word music otras más electrónicas otras como una fusión y yo me acuerdo de haber hecho un sampler que la EMI tenía la licencia ese sello en ese entonces y se mandó a varias radios bueno tampoco eran muchas las radios las que podía mandarse ese tipo de música no me acuerdo de que otras radios pero ese fue un sello que sale como respuesta a Windham Hill porque era como el mismo entre otros entre otros claro sí hubo muy buenos muy buenos músicos ahí William Elwood no me acuerdo ya Spencer Bruel Spencer y Tinkstadt que se tocaba mucho en la futura ese trío era un trío acústico hay gente buena ahí sí o sea con lo que cuentas si hiciste esa bodega todavía de cinta si nos tomáramos en serio la reedición de la música en Chile deberían estar reeditándolas en vinilo o streaming lo que sea está ahí disponible deteriorándose aunque esté a temperatura adecuada pero qué pena la reacción que me produce es que con esta onda de reediciones que hay que en Chile todavía no pesca mucho yo creo que hay mercado suficiente cuando van a empezar a reeditar música de esa que te tocó trabajar a ti ahí bueno piensa que yo el otro día hace unos días atrás asistí al lanzamiento de la rescate sonoro del patrimonio José Vicente Azúcar y por ahí se habló de que si van a haber discos si van a haber reediciones se supone que sí pero también es una música bien compleja que no es para cualquier público pero sí como tú dices yo no sé lo que pasó con la cinta Germán que era en gran cantidad en la EMI y estaban ya muchas de ellas digitalizadas no lo que yo hice yo también pesqué cintas con la Isabel Adams que es otra extraordinaria artista que muy pocos recuerdan que ganó el Festival de Viña en el año 66 con Por Creer en Ti tuve esa cinta en mis manos y eso terminó en manos de la Universal si no me equivoco la Universal casi todos están en Universal casi todo el catálogo del mundo están en Universal claro pero tres más pero casi todos están en Universal pero fíjate que la gente de Universal es bien especial no conozco a nadie en particular ni tengo nombres no viene al caso pero sé que conocidos míos músicos muy conocidos muy importantes en este país tuvieron gran dificultad para acceder a su propia a las masters de sus propios discos y poder reeditarlo wow entonces tampoco hay no sé no sé cuáles son los motivos ni cómo se trabaja todo eso pero sí hay música como tú dices que se puede rescatar no sé si las cintas están bien almacenadas hoy en día porque se fue te hablo del año 98 99 en Suárez Mujica creo que se llama en la calle ahí está la fábrica y no sé qué fue eso mi temor es que hayan digitalizado todo con la tecnología compact disc que no es la de alta resolución hay toda una polémica estos días en Estados Unidos con el famoso DSD y se hayan desecho de las cintas pero en fin no hay mucho que hacer allí como siempre en Chile no tenemos esa tradición sajona de ir manteniendo registro del desarrollo cultural de todo pero piensa tú que en la misma Universidad de Chile donde llevó un trabajo esto lo he conversado con gente digamos que está relacionada con el tema dentro de la facultad hay cintas que se prestaron en un minuto cintas magnéticas me refiero se prestaron a la Radio Universidad de Chile creo que no no volvieron más ahora la Radio Universidad de Chile es una radio que ya no es cultural hay cintas que se mojaron creo que para cuando se salió el Mapocho no sé si te acuerdas tú el año 81 también murieron y hay muchas obras ahí no sé cuánto va quedando eso de músicos chilenos que nunca más claro obras que se ejecutaron por la Orquesta Sinfónica de Chile por ejemplo y se grabó eso o con otra orquesta y eso no existe no se rescató entonces hay aparentemente una indiferencia entre ese patrimonio que yo no la logro entender y que es bien lamentable y nos va a la par por ejemplo si uno mira Argentina que tiene mucho más problemas económicos que Chile es un país más pobre en temas relativos que Chile cosa que no era así en la década del 70 el esfuerzo que están haciendo de reeditar y recomercializar buena parte del rock setentero sesentero ochentero es muy potente es muy potente y algunos de esos son proyectos públicos escogen ciertas grabaciones y las reeditan en Chile la verdad yo creo que hay recursos para hacer cosas así pero bueno quizás ahí hay poca edición poco poca comprensión he visto compact disc en el grupo de vinilos que tengo en Facebook hay unas personas que están mostrando ediciones clásicas de Isamit Soró y otros Lausash tiene un proyecto muy muy Aula ¿cómo se llama? Aula Records Aula Records por lo menos hay algo pero muy 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 poco y yo creo que estamos muy atrás en en reivindicar y republicar y mantener vigente nuestro acervo cultural musical por lo menos yo lo veo así bueno quería antes de que termine nuestro encuentro que no tiene por qué ser el último mostrar este disco que ahí se ve mejor para el ser Follo Fuente mira claro José Follo Fuente y sus amigos esto es un disco editado por el sello Caracol que era bastante característico de la música chilena este es un año año 66 yo tenía 6 años y aquí sale un tema que se llama bueno sale el famoso Teperdí porque este es el álbum famoso del Teperdí pero sale un tema que se llama Me Siento Solo que en realidad se llama Me Siento Sola y ese tema lo compuso una hermana mía la Marisol mira María de Salandaeta dice y él lo grabó y no sé fue una curiosidad y como curiosidad también extra asociada a la anécdota mis dos hermanas cantaron con él en una presentación de televisión eso fue en vivo por lo tanto creo que no hay registro no sé en qué canal sería pero fue me acuerdo un día en la noche que en mi casa no había televisión y mi madre con mi hermana mi hermana fueron a la casa de la vecina a verlo eso ya ha sido a las 9 de la noche por ejemplo mira o sea hay una cierta cultura musical en tu casa digamos sí quiero también compartir esto que no crean que yo soy puro génesis esto para mí fue impresionante lo que es manifiesto como tema y yo la verdad es que nunca me metí en esta música pero me impactó mucho en la universidad de Chile cuando yo entré a estudiar pedagogía en inglés por supuesto que me di cuenta de todo algo que estaba pasando que yo por mi familia no tenía conciencia afortunadamente no tuve problemas digamos de tipo político pero sí ignoraba muchas cosas bastante graves para que comentarlas en detalle y me impactó a mí el legado de Víctor Jara esto también es algo que llegó a mis manos por supuesto ya no como no por el tiempo sino que por como por mi coleccionismo y son obras realmente increíbles o sea que yo tardíamente las aprecié esto también creo que habrá sido parte de mi de mi aprendizaje claro de mi aprendizaje en la M acuérdate que antes en la M se tocaba de chincola J exacto claro y aprovecho de mostrar algo más que yo lo recomiendo esta es la sección recomendaciones que es una banda que para mi gusto viene haciendo una muy buena pega que son los cuervos del sur con su disco el canto de los brujos yo creo que son la nueva una de las nuevas mejores bandas de Chile les costó mucho a ellos que los pescaran como se dice en chilenos pero creo que son muy talentosos Pedro Durán que es el guitarrista tiene harta influencia y gusto por el progresivo por ejemplo por Nick Barrett tiene cierta influencia Nick Barrett de Pendragon y es una banda muy recomendable Cuervos del Sur que yo se la menciono a mucha gente y no la conocen ¿no tiene un paralelo de ellos con Congreso? no del estilo pero esta esta banda difícil de clasificar me refiero ¿crees que Cuervos tiene un sonido tan propio? como como él fue en su minuto Congreso que también desarrolló una propuesta muy propia yo siento que el Congreso tuvo un momento muy como docto digamos con influencias doctas con la conformación de la banda en sí yo creo que no yo creo que Cuervos tiene una cosa mucho más popular mucho más potente más rockera y mucha herencia de los Jaivas pero mucha herencia del Progresivo hay Charango Eléctrico metido entre medio entonces todos los temas son como bien son muy ganchos se decían en Radio Anticomete son temas ganchos y han hecho una fanaticada increíble yo lo he visto en vivo son muy 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 buenos así es que es una banda que yo siempre recomiendo y por último esta es la colección que yo mencionaba que también tiene que ver con el desarrollo de mi gusto por la música incidental la colección de Major Records que terminó siendo distribuida por Valentino Incorporated esta música mucha gente quizás de nuestra edad la habrá escuchado en películas de ciencia ficción o terror y también incluso apareció en algunos capítulos del Doctor Mortis ahí no sabría decir cómo llegaron estos discos a las manos de la gente de las radios donde estuvo Juan Marino pero era bueno había separado para esta conversación Germán un lote de discos que yo creo que hay que ir mostrándolos de a poco porque como te digo esta de la mezcla está de mi manomanía con mi con mi coleccionismo oye ya como cerrando un poco como miras antes de la escena musical la idea bueno nos ha mostrado mucho vinilo yo creo que muchos deben estar babeando con todo lo que has mostrado ¿cuál es tu relación con las tornamesas con las agujas con los discos cómo los lavas le encuentras algún sabor especial al vinilo en relación a las opciones como de streaming o compact disc cuéntanos un poquito tu relación con los vinilos y veo atrás que tienes una cantidad enorme de vinilos también entonces cuéntanos cuál es tu trato con la tornamesa y con los discos y todo eso yo tengo una tornamesa que es como para los discos entre comillas dentro de poco tiempo que yo le puedo dedicar a escuchar música de música avanzada de vanguardia y tengo me compré hace un tiempo atrás un par de tornamesas techniques de estas que sacaron hechas en en Malás creo la 1000-210 MK7 para mezclar todos esos discos que están atrás la corrida de más arriba son puros discos 12 pulgadas que tú sabes que son los que suenan más potentes y algunos de ellos suenan realmente impresionantes porque es un tema por un lado y tienen un surco más grande los bajos pueden oscilar más en fin y perdón y la los discos simplemente yo bueno yo soy muy 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 siempre he sido muy cuidadoso con los discos aprendí siempre a tomar solamente el etiqueto y el borde no tomarlo nunca de la zona grabada que es lo que veo que mucha gente hace lamentablemente y y lamentablemente eso daña el disco la grasa de los dedos puede dejar un ruido que es cuesta increíblemente un montón sacarlo yo no sé como andará el ultrasonido yo no tengo máquina de ultrasonido yo soy mucho más campeche para mis cosas y simplemente aunque no los crean y hay gente que me cree que estoy matando los discos no tenía nunca problema yo a veces los discos cuando tienen un poquito de ruido vienen con un poco de tierra en fin acumulada sobre todo yo que a veces compro música discos usados yo uso detergente una gotita casi invisible detergente mano lo lavo bien con agua tibia bastante caliente a veces después una pasadita con toda llanova y los discos quedan bien pueden quedar con un poquito de residuo a veces a veces quedan perfectos y y ese residuo a veces tú lo sacas ya sea tocándolo varias veces que toma mucho tiempo y el otro método es simplemente girar el plato hacia atrás y tienes la aguja apropiada que aguanta hacer como un scratch y eso limpia totalmente la zona que quedó con residuo si es que hubiese residuo y hay unos clics y pops que a veces trae los discos que son difíciles de ver a simple ojo y eso sí que son bastante posibles sacarlos girando el plato al revés y debo decir que estas tornamesas que estas techniques nuevas tienen la función de que tú aprietas la tecla del 45 33 un tercio junto con el start stop y gira el plato al revés pero yo tengo mucho mucho cuidado con el vinilo es un formato muy muy frágil no creo que suene mejor que el compact sino que suena distinto yo he estado escuchando últimamente que es lo que escuchaba el otro día una cosa en vinilo y en el CD es impresionante como suena o sea el CD suena muy bien el CD que está bien grabado con un buen equipo suena muy muy bien yo creo que hay gente que no sé piensa que suena muchas veces mejor el vinilo que el CD yo simplemente siento que son tecnologías distintas con las cuales obtienes distintos resultados y también depende de tu cadena de audio tú sabes bastante mejor que yo eso tienes un gran equipo para escuchar yo pienso que son formatos distintos pero para mí lo que me engancha del vinilo es que tú te puedes como yo decía bueno esto me refiero más a mi costumbre y enamoramiento del vinilo desde niño que tú podías ponerte a leer una historia que trajera el disco o ver la foto que traía y tú escuchabas y siempre me encanta el objeto vinilo como para manipularlo o sea me sorprende el invento encuentro que el tipo que se le ocurrió es increíble o sea que una que una material metálico en contacto con una una señal como una huella que mueve una aguja de un lado a otro muy rápido y también de abajo hacia arriba que produzca notas musicales para mí es de loco o sea todavía no lo entiendo pero me encuentro alucinante es mágico claro es extrañísimo y eso por eso hace que el vinilo sea tan delicado como formato yo creo que hay mucha gente que tiene que aprender harto todavía sobre todo chicos jóvenes que yo he visto por ahí comprando vinilos porque es cool porque nunca lo tuvieron nada más la gente que está acostumbrada a escuchar música en plataformas que para mí debo decir tú me lo habías mencionado es muy fome a mí me cuesta abrir un disco duro y buscar algo que quiera escuchar me aburre no me llama salvo que yo tenga que hacer un programa de radio necesite digamos un propósito funcional pero sentarme a buscar material de un disco duro de una pantalla de computador no me nace salvo que sea algo muy exclusivo que no tengo de otra manera pero el vinilo a mí me entretiene muchísimo o sea en todo sentido un formato muy demasiado atractivo para mi gusto pero tú fuiste de esos fanáticos de vinilo que no cayó bajo la la ola del compact disc porque mucha gente regaló o vendió casi a cero su colección de vinilo y empezó a comprar compact disc tú no caíste en eso tú mantuviste tu vinilo siempre nunca dejé de escuchar vinilo porque yo crecí con él entonces ahora debo admitir que cuando vi que empezó a retornar a volver el vinilo me costó creerlo o sea dije que raro y lo que todavía no termino de creer es que haya envuelto con el cassette que no lo encuentro sentido porque el cassette sí que a muchos coleccionistas y bueno bueno nos ayudó a poder grabar cosas de la radio y a tener nuestra pequeña colección y grabar las canciones que nos gustaban aunque estuvieran media cortadas al comienzo y con publicidad pero no encuentro que sea salvo máquinas muy sofisticadas que yo creo que hoy día no están en el mercado pues es difícil acceder a ellas todos los equipos vintage acá en Chile por lo menos el precio es de locos para escuchar un cassette de buena manera tienes que tener una muy buena máquina y nunca las cassettes de fábrica para mi gusto tuvieron buen sonido nunca hay excepciones precisamente William Hill tenía buenas ediciones en cassette con cintas de trombo pero yo diría que el revival del cassette no está a la altura del vinilo yo creo que eso va a guiar como una cosita muy de nicho así como termina hay un revival más chico todavía con los minidisc están sellos o caseros están sacando cosas en minidisc pero eso ya es boutique o sea yo creo que eso no va a agarrar vuelo como el vinilo que es una verdadera revolución junto con el streaming claro el streaming es mucho más potente pero yo creo que no son comparables de ningún modo mira lo que encontré Gema antes que nos explicamos esto también a ver ahí no mucho a ver cuéntanos quién es la playa de Claude Kiari a la playa mira esta es la primera edición Odeon del año 64 esta es la de verdad para que la gente entienda porque uno compra y compra y compra después ve hay una reedición pero ya no es igual bueno por ahí me falta te fijas que este ya es otro lobo si y aquí hay otro más rojo claro y hay otra verde son todas chilenas esas ediciones son todas chilenas y es la misma matriz te aseguro que es la misma matriz no cambiaban aquí en Chile no fue un país muy bueno ni muy cuidadoso en cuanto a que después de cierta cantidad de copias pensadas cambiaban la matriz con mucha naturalidad como lo hacen los norteamericanos que tenían mucho cuidado de haber tenido límites ahí de copias pero quería mostrar eso porque también la gente no sabe por qué una vez tiene tantas copias de tu mismo disco bueno y es porque hubo varias revisiones y cada revisión tuvo un logo de distinto color en fin como estos mira este por ejemplo RCA es el mismo disco que este esta es la versión más antigua es un disco de Teddy Reno se llama el tema llueve ahora tú detectas variaciones en el sonido no porque el pensado así que es diferente eventualmente hasta la pensadora es distinta puede ser el mismo Stamper pero el mismo Stamper mira a simple vista yo lo veo igual el tema este el Kiari y la playa yo creo que es muy difícil notar diferencias en sonido y ya a simple vista igual que Te Quiero de los Diablo Azules que también se editó con varios colores de etiqueta me refiero para mí y las copias sonan todas igual yo creo que no era muy no era muy dada a la industria chilena a tener cuidado por eso en ese aspecto yo de hecho compré me tocó escuchar discos chilenos que se había un disco en casa de música navidad de Roger Wagner Coral que es una agrupación famosa de Coral y me acuerdo que el disco en un minuto se perdió se echó a perder y compramos una copia nueva que venía con otra etiqueta y sonaba horrible porque tenía como que hubiese caído arena al stamper ya la matrilla no daba más igual la de mi Odeon no sacaba no editaba no más así que nos fuimos un país muy prolijo en ese sentido no lamentablemente oye Cristian ya terminando dos cosas uno cuéntanos un poquito lo que estás haciendo ahora sé que tienes un canal de entrevistas en Youtube cuéntanos un poquito de eso para que la gente lo conozca y puedes ir a ver qué tienes ahí en archivo y también qué es lo que ves musicalmente en la escena mundial y nacional en estos instantes si mira estoy yo en un canal la verdad es que hay tres canales míos pero que son accidentales porque yo se me ocurre poner un nombre a un canal después le cambié el nombre y el canal que está de antes queda con ese otro nombre y tengo tres canales porque cambié dos veces el nombre de mi canal entonces el canal más donde estoy alojando entrevistas se llama como yo Cristian Landaeta Torres y he conseguido entrevistas con ex colegas radiales desde mi jefe Fernando Casas del Valle muy entretenida entrevista esa la hay completa Miguel Sánchez también radio controlador ahora tiene su propia radio recuerdo su radio y concierto su radio online en la cual estoy invitado a los martes a las 21 horas a un especial que se llama nada menos que concierto 22 en rememoranza de los conciertos ochenta y tanto es progresivo o es progresivo es progresivo pero en septiembre estuvimos muy chilenos así que estuvo re entretenido bueno está bien lo responde y el también entrevistado músicos algunos importantes algunos bien mayorcitos como Tim Blake tuve la suerte de contactarlo bueno hace muchos años a Richard Sinclair que estuvo en Caravan en otras bandas canterburianas como usted le llama también Castanark que fue una de las bandas neoprogresivas que salió junto con Dragon, Marillion IQ, etc Amanda Leiman que es la cuñada de Hackett gran guitarrista que ha venido a Chile a tocar con la banda de Hackett que las bandas de Hackett son muy buenas para mi gusto muy buenas así que sí estoy en eso y me he dedicado a la docencia porque yo soy docente de idioma inglés y trato de ocupar el mayor tiempo que puedo que es breve en general para escuchar música pero siempre me acompaña a mí mi gusto por el cine y por la música porque creo que son bálsamos muy importantes para toda la actividad sobre todo en momentos que yo siento que está muy apremiante todo el ambiente local mundial creo que yo mismo he conversado mucho con mis alumnos y con amigos cercanos que estamos en tiempos muy frágiles en todo sentido de mucha inseguridad e incertidumbre las dos cosas claro y se habla de la recesión y todo eso que ya hemos tenido experiencias en el pasado no ha sido nada buena así es que la música hace mejor que nunca en estos días y estas conversaciones por supuesto que son parte de aquello y gracias por la invitación oye no has mencionado tu grupo en facebook mi grupo en facebook bueno ¿cuál de todos? perdón tienes tres si mal no recuerdo tengo tres justamente yo creo que el LIM es el más importante ahí estamos todos los videos de la futuro de los 90 así digo yo pero cuéntanos tú un poquito de tu grupo el grupo LIM que se llama bueno se llama la inmensa minoría lo creé un día no sé no voy a decir de aburrido por supuesto pero yo no tenía ningún plan de hacer nada y dije voy a hacer un grupo a ver cómo funciona esto de facebook me habían recomendado mucho usar facebook y cuento corto ahí hay una especie de homenaje o tributo a lo que se hacía en la radio futuro en su tiempo de música de avanzada con todo lo que dentro de esa categoría quepa y esto es del año 89 cuando yo asumí el cargo en julio del 89 hasta el 96 tenemos un especial bueno tenemos varios especiales en LIM en la semana el día domingo por ejemplo a las 21 horas son todas las 21 horas se postea música de películas bandas sonoras miércoles y jueves hay vanguardia y hay siempre gente interesada hay un grupito de gente tú participaste una vez en un foro en un zoom con gente de la inmensa minoría y siempre hay algunos que siempre aportan y están dispuestos a hacer estos especiales que son ahí quedan pinchables para siempre el otro grupo que tengo se llama el toca disco que como sugiero el nombre es de la A a la Z pop de todo tipo y el otro grupo se llama música en 35 milímetros que fue el especial que yo hice en Radio Futuro los domingos a las 22 o 23 horas y que son bandas sonoras así que esos son mis tres grupos facebook están todos y todas invitados a conocerlo a visitarlo la inmensa minoría se le conoce como LIM y bueno eso es siempre interesante tener nuevas integrantes que puedan aportar o por último querer descubrir y recordar lo que fue la Radio Futuro Vanguardia que hoy día tiene más orientación al rock por ahí hay un especial que entiendo hace Juan Carlos Granea que trabajó conmigo el día de la semana si no me equivoco es el lunes pero es como que ellos volvieron a lo antiguo como que es una hora a la semana así que en este grupo pueden participar todo el día todos los días cuando quieran y descubrir y aportar cuando quieran super oye antes de irnos dos o tres recomendaciones no necesariamente en vinilo de que escuchar hoy día que vale la pena que tu juicio está novedoso que puede armar tendencias dos o tres recomendaciones así bien rapidito yo tengo mientras no sé si ya no son nuevos ellos pero me gusta mucho tengo mi entrada compraba para el próximo año para los Pineapple Thieves creo que te lo había mencionado donde está el baterista que vino con Pockipine Tree que es un gran músico también de King Crimson no he explorado mucho música tan nueva por ahí tengo un par de cosas que las podría mostrar cosas como Kallax cosas como FM 84 que son bandas en general que caen en un movimiento que ha sido denominado Retro Synth Wave algo así que es increíblemente suena muy familiar a la música que había en los años 80 que es pop con base electrónica con algunos cantantes a veces me ha parecido interesante mucha nostalgia y yo fíjate que últimamente he ido como migrando más a las cosas más pop que ya vanguardia creo que está todo prácticamente dicho no soy muy amigo del rock progresivo nuevo me entretiene mucho he encontrado muchas cosas interesantes siempre vuelvo a lo clásico vuelvo a los grupos y a los discos de siempre y bueno reitero mi invitación a que descubran a bandas nacionales Francisca Acuñán o Entrópica interesante personaje de la música electrónica pop de los últimos cinco años creo yo y ya lo dije hace un rato atrás los cuervos del sur creo que requieren ahí pueden ser explorados y va a sorprenderse de mucha gente con ellos porque son bastante buenos músicos y tienen un sello bien chileno pero bien progresivo que es lo que a mí me ha llamado la atención en ellos super super bueno qué más decir agradecerte por todo este rato que hemos ido recorriendo tu vida pero junto con tu vida hemos ido recorriendo la música y yo creo que ese es un poco el sentido de estas conversaciones espero que podamos repetir pero con agendas más reducidas a futuro te deseo mucho éxito y sigue conectado con la actividad musical y sigue compartiendo tus conocimientos por tus canales ya sea en YouTube o en Facebook y tus programas y nada mucho éxito Cristian y nuevamente muchas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros al contrario pues encantado siempre la música genera entretenida conversación y como te dices es una especie de recorrido por la vida de cada uno la banda sonora que cada uno fue adquiriendo desde que empezó a escuchar sonidos así es que encantado de estar invitado en tu canal también te deseo lo mismo para tu canal sé que no es el único que tienes y bueno en algún momento nos juntaremos a conversar de personas de más música de lo que esté sonando en ese minuto y lo que siempre nos ha identificado así que un saludo a todos a quienes han estado mirándonos escuchándome y bueno hasta siempre ya nos veremos cerca de la plaza de Iñua o por ahí un gusto un gusto bueno brevemente quiero Germán compartir algunas imágenes que seleccioné para esta conversación que tienen que ver con mi mi persona aquí para que no digan que no es cierto que me gusta el vinilo esto yo creo que tengo menos de un año yo creo que ese es un disco Polydor no tengo idea mi hermana escuchaba Polanka así que Polanka el pobre disco y no sé cómo era quedado pero ese soy yo aquí estoy yo en concierto debe ser año 84 85 en los tiempos que se usaba esa consola que era una Mac no me acuerdo la marca pero es una consola bien particular estábamos con los Relay que se usaban para los programas en vivo la TR-700 se usaban 5 de aquellas aquí hay un CD Player Philips bastante antiguo un Hi-Fi que se usaba para transmisiones de programas armados montados un VHS un VHS otro sentido este no sé quién es aquí está la otra Real claro mi hermano chico un disco de Dimani ahí está la consola ahí se ponían los cartelitos ahí está el locutorio este locutorio a veces se se instalaba el Guayo Rivero hacer la hora de la Coca-Cola en ese tiempo y ahí están las pautas de las tandas en fin año 85 yo creo aquí vuelvo a retroceder a cuando yo estaba no sé un par de años tendría ahí jugando con un tocadisco este era un tocadisco que hacía la corporación de Radio de Chile se llamaba Víctor Ola así que mi interés en los discos es genuino aquí estoy con una actitud un poquito descuidada pero bueno fotocómica de Radio Concierto también ahí están las parrillas la parrilla de los discos la letra A que son los que iban saliendo del top siguen instalando en esta cajita abajo hay recuerdos aquí hay una 1200 que se ve un poquito borrosa ahí está el compresor famoso Orban aquí por arriba estaba como le decíamos nosotros la caleta de disco especial para los domingos estaba A Click of the Tale estaba Off Run de Pat Metheny temas que se tocaban a veces nomás en la radio ¿qué más? bueno esto tiene que ver mucho con mi vida aquí escuché yo mucha música este es Nipper el perrito de la RCA donde estaba por ejemplo Elvis Presley entre otros ¿no? por eso lo muestro me llama mucho la atención de mi tiempo en el futuro mi entrevista la primera vez que vi en Alan Parsons en Chile tuve una muy interesante conversación con el ingeniero y productor famoso sobre todo con el lado oscuro de la luna aquí está mi identidad como de DJ en casa de un amigo máquinas que no son mías pero sí yo siempre presto y dispuesto a mezclar música me encanta mezclar aquí también está un juguetito que todavía tengo por ahí que es una máquina tracamonea la AMI Continental 1 claro esta es la famosa color turquesa y este es un disco de colección que es una serie que sacó la Capitol solamente para tracamoneas disco de en este caso Sgt. Pepper's Lonely Heart Claps Band transparente hay varios temas de los Beatles en colores aquí también tengo yo una especial cariño por las cintas magnéticas esto también es un disco importante la banda sonora de un hombre y una mujer que era parte de lo que escuchaba mi hermana mayor para mí fue una música muy importante sin haber visto jamás la película también hay temas jazzísticos claro Francis Lee un gran compositor francés que estuvo perdón esas cintas estereo o mono porque hay todo un tema estereo estereo y lo bueno es que tiene si te fijas tiene siete pulgadas por segundo siete y media pulgada porque las tres tres cuartos son suenan bastante distintas aquí tenemos una visita ilustre a la disquería de mi querido amigo Ángel Cardone Foxtrot que se hizo en el año 89 este es Charles Bichard violinista de Shadowfax y posteriormente Kítero que nos visitó muy buena persona él muy sencillo y gran intérprete creo yo por aquí hay otra visita pero este es en Radio Futuro Andreas Follenbyder claro eso fue el año 95 después de un concierto increíble que dio en Radio Santa Rosa Las Condes ahí estuve yo invitado por Radio Futuro sí aquí está el famoso Wakeman que es muy divertido muy amigable en una entrevista que hice yo la primera vez que viene en el año 93 un tipo genial genial es como si te conociera de año aquí hay otro de mis juguetitos que ya no tengo lamentablemente pero sí lo tuve la Bullitzer que la gente le dice Bullitzer a las máquinas pero esta es una marca esta es la 21.04 del año 57 pero tiene el disco atravesado bueno aquí hay un disco importante para mí sonambulismo de los shadows también yo crecí con este tema año 65 lado B te veré mi batería otro de las revelaciones musicales para mí a los 7 años existen en Chile pero no en su marcado original no claro porque los DJs a veces en los países los DJs tocan estos discos y grabas en popular aquí está el famoso la famosa maleta perpetua un Efner 660 y que se tocaban los discos con este eje guatón sin galleta ahí tiene su control de alto bajo balance etcétera con esa maleta que recibió y bueno aquí hay una rareza aquí está de nuevo Don Alan Parsons un chiquitito él muy simpático para conversar aquí hay una rareza de mi banda favorita que es una edición holandesa que es una mezcla de test pressing o disco de prueba y promo que se entrega a las radios este es el disco famoso de Génesis en vivo el de la carátula azul con un tema extra que es Supper's Ready que es una edición muy limitada no se sabe cuántas copias hay pero es un puñado nomás si te fijas está escrito a mano y esa es una de mis favoritos así que eso es lo que quería compartir contando las fotos de tus actuales tornamesas porque ahí supe que recuperaste una cuéntanos un poquito de eso una tornamesa que recuperaste hace no mucho por ahí bueno yo mi afición siempre una de las aficiones ha sido los tocadiscos estuve tratando de encachar una dual una dual no me acuerdo como lo es pero es una dual que estaba coincidentemente en el colegio en que yo escuchaba música en mis clases de música con mi querido profesor de música don Gilberto Ponce y tenía algunos problemas de motor yo por ahí compré otra parecida y suenan bastante bien todas estas máquinas alemanas suenan muy bien tienen muy buen amplificador y muy buenos parlantes yo no soy experto ni soy técnico pero sí siempre fui muy observador y siempre hay cosas mínimas que aprendí a hacerlas como aceitar el motor en fin cosas básicas estas tocadiscos que eran tenían un resorte atrás para tirar el brazo a cierta manera y hacerlo más liviano más pesado todas esas cosas se aprende de tanto mirar pero sí los tocadiscos también son mi han sido mi debilidad lo malo es que todas esas cosas ocupan mucho espacio y bueno cuando hay como verse son todo un tema así que hay que tener algo igual que los vinilos que no pesan un poco los vinilos pesan bastante no vinilos cosas serias además tienes que estar bien alineados porque si no se dobla y bien ordenados porque si no no sabes dónde está tu vinilo que quieres escuchar además súper buen recorrido Cristiano súper bueno bueno gracias 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 por ver el video.